Y sobre canta. ¡Felén! Campeones, campana de Belén, de los angeles gobernilde a la ventana es... Campana sobre campana y sobre campana una y sobre canta una ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Feliz Navidad. Hemos llegado esta noche buena y realmente estamos muy contentos de compartir con usted estos pequeños minutos que nos ha reservado para nosotros y poder darle esta hora de programa que seguramente le va a gustar. Esta noche de Nochebuena que sale el programa, estamos muy contentos, muy felices, deseosos de que todos estén pasándola bien, que estén su familia, mire, ya están tocando la puerta, dígale que esperen un ratito porque estamos ocupados, dígale, ya está, ya atendió, ya escuché. Gracias por estar acá, estamos corriendo hoy con temas para poder brindarle lo mejor posible de esta noche tan hermosa que estamos teniendo. Ve a quienes acompañan nuestro programa y ya estamos con usted, no se me vaya de ahí. 6283 Cajabur, muebles a medida para shoppings, restaurantes y cantres. Venimos por este... Catopodis presentó un amparo para los jubilados de San Martín ante la nueva ley que se acaba de editar, de sancionar. Realmente, bueno, Catopodis se encuentra en la sensibilidad de sus vecinos jubilados y escuchemos lo que pasaba y lo que nos decían. Para pedir por el recurso de amparo para nosotros, los abuelos, porque realmente estamos cobrando la jubilación mínima, es una vergüenza, es un manoseo hacia los abuelos. Pedimos, por favor, de que nos quitan todos, nos han quitado los remedios, con una jubilación mínima, te dan cuatro remedios. La ley que sacó este señor presidente no tiene madre, se ve que no tiene madre y que se fije un poquito en los jubilados, que estamos mal y no estamos ricos como él. Que nos escuchen nosotros los viejos los jubilados, que ya tenemos poca vida, pero eso es lo que quiere él. No quiero hablar más porque estamos todos los jubilados contra esta ley que no la queremos, así que mejor que se eche para atrás. Y vuelva otra vez como estamos. Eso le pedimos los jubilados, nada más. Estilo español, toda España sin grietas y con todas las novedades. Todos los domingos, de 9 a 11 horas. Conducción, Beba Vicaera y Elsa Sánchez. AM1000320, Área 1. Ascensores Dianca, modernos de impecables diseños, por cada necesidad y con todas las normas de seguridad, edificios, montacargas, montavehículos y residenciales, tecnología de avanzada, señalización digital y auditiva, servicios de postventa y mantenimiento, con personal altamente calificado. Hay una sola posibilidad y es Dianca Ascensores, 4462-4300, www.diancaasesores.com.ar Si es mono tributista, trabaja con relación de dependencia, o desea ser adherente a una obra social para toda su familia, esta es su oportunidad. Osep Hanna, consulte llamando al teléfono 4665-7958. Pinturerías Acuario, presente en todas las necesidades para renovar tu lugar en el mundo. Te propone la oferta increíble, como distribuidor oficial de Riopin, láctez interior e exterior, fórmula expresión y técnica, membrana plástica, pasta blanca, impermeabilizante, y también, pintura para frentes y medianera, fórmula estética. Adquiriendo 20 litros, obtenés un 10% de descuento efectivo o tarjeta, más 4 litros de regalo. Entrega a domicilio, 4-764-0642, 4-754-2459. Pinturerías Acuario, Nueva Sucursal, Carrillo 2601 San Martín. ¡Qué semana, por Dios! Y eso que queríamos estar tranquilos, ¿eh? Mire, muy sintético todo. El jueves anterior, con el tema de la comisión, ¿se acuerdan que lo hablamos ya? Que estaba Rocio arriba de las mesas, corriendo, tratando de parar un desaforado que había entrado al Congreso y que era parte también de la historia. Y luego que se levantó la sesión el día pasado y se hizo el lunes contra viento y marea. El tema de la jueza que desautorizó a las fuerzas policiales a utilizar armas de fuego, armas letales. Y la lluvia que nunca en mi vida había visto yo de piedras y de rotura de unas hordas salvajes que yo jamás pensé que iba a haber en mi país. Hordas salvajes. Pero bueno, esta barbaridad, esta animalada, si se puede decir, que nos pasó esta semana que acaba de terminar, me da pena porque esto fue armado y sin ninguna duda que fue armado, porque los que querían que no se hiciera esta sesión que quería el gobierno, el tema de las jubilaciones, que fue una excusa realmente para hacer tanto lío, que querían levantar la sesión a toda costa y durante 14 horas dijeron todo lo mismo, no se puede sesionar con tanto barullo, con tantos heridos en la calle, con la represión que hay contra el pueblo, contra los jubilados y realmente nada de eso estaba pasando afuera. La represión la estaban haciendo los delincuentes que luego estuvieron presos, que hay algo más de 70 creo, delincuentes que hicieron mucho daño a la democracia en principio, a la policía totalmente desarmada, que en ningún momento se defendió, si usamos la palabra reprimir, no se reprime lo que no se puede hacer porque fue terrible, entonces nos quedó una ciudad devastada, hecha polvo, con muchos costos, costos de angustia, que luego el presidente lo mencionara, un estado de angustia que tuvimos todos, y luego cacerolazos a la noche, realmente justificado, el cacerolazo no le parece mal, si está dentro de las normas de quejas, ¿cómo se queja al vecino? Bueno, de esa manera, pero ya estaba todo cocinado, ya estaba hecha la ley, ya estaba todo, ya no creo que hiciera falta. Han cortado túneles en caseros, en varios lados, no sé cuál era el motivo de todo esto, realmente no lo sé. Pero luego vamos a un hecho que pasó con Lustó, el diputado Lustó, que le hicieron un scratch en pleno Congreso, y que luego aparecieron, bueno, obviamente el presidente fue el primero en decir que eso no se debía hacer, que fue un total malo, que eso no corresponde en época de democracia. O sea, lo que cualquier ser humano común dice y siente, más siendo el presidente de la nación. Pero no se quedaron callados después estos señores, llamados honorables diputados, caso de Máximo Kirchner, que dice que su familia fue scratchada, bueno, toda esta gente. Moró una vergüenza, diciendo que él sentía lo que le pasó a Lustó, que él realmente esa cosa, ese salvajismo no puede hacer. Cuando él fue el primero, que le sacó el micrófono al presidente del Senado, y le gritó, y le dijo, para brota, que yo no me animo a repetir acá. el líder de la ciudadana, de esta nueva serie política que administra la señora expresidente, que no apareció el primer día de trabajo, en el Senado no estuvo. Todas estas cosas, esta gente que hablaba, que no quiere, del caño decía, que, mire, un desastre, una vergüenza, y en definitiva, vamos a, para redondear, porque usted ya conoce toda la historia, confiemos en que esta Navidad, el presidente va a tener un hermoso regalo, donde nos diga, que le va a decir a la justicia, que tiene que actuar ante desmanes de este tipo, de sedición, vergonzosos, de desmanes, de hordas, que la gente no soporta, ni quiere ver en este país. Su grupo minoritario, se lo puedo asegurar, pero loco, 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 porque perdieron elecciones, porque perdieron las últimas también, perdieron el poder en el gobierno, perdieron el vamos por todo, y lo peor, o peor para ellos, que van a salir perdiendo de esta manera, porque esta no es manera, de querer ser gobierno, menos mal que no lo son, por Dios, si no miren cómo estaríamos. Todo lo demás, las leyes y demás, eso las iremos viendo, si estuvo bien, si estuvo mal, pero lo que estuvo mal, es la forma de actuar, de estos energúmenos, que han provocado mucho mal, 88 policías heridos, demuestra que la policía no pudo hacer nada, no tenía armas, estos vándalos, y la justicia se tiene que poner los vándalones largos, a efectos de que esto no vuelva a pasar, por Dios, porque no lo podemos soportar. No lo podemos soportar como seres humanos, y mucho menos como argentinos. No quiero seguir hablando, porque es una noche para pasarla bien, pero ¿sabe qué pasa? Estamos todos muy enojados, muy angustiados, y esta manga de degenerados que han hecho este desastre, no merecen tener una noche en paz, como lo dice la Navidad. Y le hacemos comentarios. Si es mono tributista, trabaja con relación de dependencia, o desea ser adherente a una obra social para toda su familia, esta es su oportunidad. Osep Jana. Consulte llamando al teléfono 4665-7958. Ascensores Dianca, modernos de impecables diseños, por cada necesidad y con todas las normas de seguridad, edificios, montacargas, montavehículos y residenciales, tecnología de avanzada, señalización digital y auditiva, servicios de postventa y mantenimiento, con personal altamente calificado. Hay una sola posibilidad, y es Dianca Ascensores, 4462-4300, www.diancaasesores.com.ar www.diancaases.com.ar Zanela, líder en ventas. En Hacemos Comentarios nos encontramos hoy presentando a una empresa realmente maravillosa, que la debemos crecer día a día, y hace algunos años que está creciendo, y es un placer para nosotros tener aquí a los representantes de Doña Noel y Don Luis Mariani, al cual agradecemos la visita, Luis, y a Néstor Sansón, por supuesto, porque esto es muy interesante para nosotros, más que nada para la gente que nos está viendo, que quieren ver cómo es una empresa por dentro, qué hace, qué seguridad hay cuando uno adquiere los productos de ustedes, y qué hacemos realmente. Entonces, bueno, Luis, yo estoy viendo una cantidad increíble de productos. ¿Qué cantidad son de productos que tiene Doña Noel en la calle? Claro, no te lo puedo precisar, no los tengo contados. Son unos cuantos, ¿no? Pero son de primerísima línea. Primera calidad. Primera calidad a lo que nos esforzamos para poder perdurar en el tiempo y seguir creciendo. Siempre la idea es hacer productos de buena calidad, que es para mantener una clientela constantemente e incrementarla, por supuesto. ¿Dónde están ustedes? ¿En qué lugar? ¿Físico? Hay dos plantas. Una donde comenzamos en Casero, sobre la avenida Alvear, y una segunda planta en Ciudadela, pocas cuadras, 15 cuadras, donde ahí se fabrica principalmente toda la línea de panes, todo lo que sea cocción, y se complementa entre las dos. Todo eso es partido de 3 de febrero, ¿no? Todo es 3 de febrero. ¿Ahí hay nacido también? ¿Sos nacido en Casero? Soy nacido en Casero, con más precisión, a tres cuadras de Alvear, ahí. Ah, bueno, así que, si hacemos un poquito de historia, tampoco en el hospital, sino en la casa. Otra época, pues, es verdad, es verdad, yo también. Bueno, venían todas las comadronas a ayudar a la parturienta, ¿no? Qué lindo. Y decías que has comenzado a hacer esto, ¿en qué año fue que comenzó Doña Noli a fabricar y decir, pucha, vamos a hacer una empresa de esto, ¿no? No, yo estoy, desde muy joven, estoy con la harina y siempre conocía el tema. Tuve distintas actividades antes de comenzar con, precisamente, con Doña Noli, ¿no? empezó realmente en el 76, como, en esta etapa estoy hablando, como un depósito de productos panificados que era en ese entonces. Vendíamos los mismos productos, productos de almacén también, de mar, a distribuidores. Pero, bueno, surgió la idea después de ir fabricando los productos que revendíamos, los reemplazamos por fabricación propia. Con mucho esfuerzo, muy de a poco, no fue una cosa de un día para otro. Hablo del 76 y la primera fabricación que hacemos es en el año 84, ocho años después, que pudimos instalar parte de la fábrica. Y ahí comienza, bueno, después es una continua expansión hasta el día de hoy que seguimos expandiendo. Están creciendo y con un producto de primerísima calidad, ¿no, Néstor? Veo que ya ha mercado bien, ¿no? Cuando vos me comentabas qué se siente, por qué surgen y qué cantidad de productos tienen, nosotros tenemos tal vez alguna ventaja, que es que aprendimos a conocer a un producto tan noble como es el trigo. A partir de conocer el trigo conocemos la harina, es un producto muy noble y tradicional de nuestro país. A partir de esto, uno, si pone esfuerzo, conocimientos y aplicación, puede desarrollar los productos de mayor calidad. Nosotros, afortunadamente, tenemos un equipo de especialistas y especialistas en desarrollo e investigación de productos, con lo cual lo vamos ayornando día a día con nuevos productos. Los productos tan nobles como el trigo ofrecen una variedad de alternativas y comenzamos con los panes tradicionales blancos y salvados, pero ahora aparecen los panes semillados, por problemas de cultura, de cambios de cultura, de hábitos de consumo. Ahí quería apuntar, vos me comentabas eso, que la gente fue cambiando, se fue ayornando. Totalmente. La mujer trabaja, el hombre trabaja, el chico trabaja, el chico estudia, no tiene tiempo y esos tiempos se los están dando en alimentación. Sí, no solo no tiene tiempo, sino cambió el hábito en el sentido de los elementos con los cuales se alimenta, alimentos nutritivos, saludables, sobre todo para la parte digestiva y no para dietas, pero obviamente el ser humano cambió en sus hábitos de consumo por la salud. Hay productos que le permiten al ama de casa llegar de su casa apurada y decir qué podemos comer hoy y por ejemplo se ha puesto de moda y nosotros lo hemos desarrollado con mucho éxito, los famosos tacos. Hoy tenemos el taco argentino. Quienes más mexicanos ya. Es el taco argentino y con harina de trigo que es lo que nosotros tenemos y adaptado al gusto, ayornado al gusto argentino. Que es alimento. Totalmente. Alimento, proteína, proteína, fibra y demás. De la manera tal que el ama de casa llega tarde de su trabajo y los chicos ay chicos qué comemos, a ver qué quedó en la heladera, ay un poquito de carne, un pollo, lo picamos, le ponemos un poquito de verdura y armamos un taco. Si queremos lo calentamos y es una cena nutritiva, sana, saludable y rápida y en media hora los chicos están cenando y yéndose a la cama para 10. Y no ensayamos los platos, ¿no Luis? Claro. El gran problema del ama de casa que tiene que seguir trabajando luego que termina de servir la mesa después hay que limpiar los platos y... ¿Y cómo ha llegado a todo el sistema de supermercados? ¿A quiénes atienden ustedes? ¿En general o en particular? ¿O tienen preferencias? No, bueno, no, no, no. Tratamos de llegar a todos los lugares posibles. Por suerte o por trabajo o por lo que puedas llamarle llegamos a prácticamente todas las grandes cadenas de supermercados del país también a los de los famosos chinos orientales eso a través de repartos minoristas que son están más más chicos son otro tipo de locales sí, es un cuerpo a cuerpo pero el trabajo fuerte nuestro es a través de todas las cadenas de los supermercados que hay en el país mercados de cercanía en el país en el país es muy grande eso sí, lo que pasa por supuesto el fuerte nuestro es capital y gran Buenos Aires pero estamos llegando a varios puntos del interior a través a veces de los mismos supermercados con sus centros de distribución nosotros entregamos consolidada la carga en los lugares que ellos tienen los dispositivos que tienen y a través de ellos llegamos a varios puntos del país yo quisiera destacar que para eso se requiere un estudio muy importante del contenido que usted es el alimento tiene que estar muy bien preparado muy cuidadoso para que soporte todo este cambio de empresa de camión a camión a refrigeración a supermercados a costumbres todo eso es una logística usted lo tiene muy claro eso ¿no? Néstor te puede explicar aparte de las normas que terminamos de implementar hace poco tiempo básicamente yo te quería comentar otra de las ventajas que tenemos por ser una empresa pyme que ya no somos tan pyme afortunadamente tiene más de 10 personas trabajando tenemos aproximadamente 250 personas y en ese 30 éramos 7 entonces pero yo que vengo de la industria multinacional trabajando durante muchos años experiencias es bueno traje alguna experiencia trajimos pero el gran ventaja es cuando uno sale de la gran burbuja de la multinacional y se encuentra con una pyme donde todo se hace con esfuerzo con ganas y con objetivos se lo sabrá Luis ¿no? el esfuerzo exacto y que no está el papá de la casa matriz que si te van mal las cosas te ayuda si no estás vos y tenés 250 personas detrás que tenés que agregar que son familias 250 familias un foco muy fuerte en la calidad nosotros logramos este año certificar la norma FSC FSC 22.000 que no es ni más ni menos que la norma ISO 22.000 anexada con la norma de inoculidad de los alimentos y las dos plantas tenemos certificadas de esta manera hace 4 o 5 años que venimos trabajando en este camino hay licitaciones yo sé que es muy difícil y hay pocas plantas pocas plantas de industria de alimenticia por lo menos en la provincia de Buenos Aires que han logrado estas certificaciones no, yo sé el esfuerzo que requiere tenemos además aprobado un protocolo internacional que se llama protocolo de meta cuatro pilares que es un protocolo que está relacionado con las buenas prácticas de manufactura y la responsabilidad social empresaria el protocolo de meta es un protocolo que una vez que uno lo aprueba se lleva a la nube y cualquier supermercado del mundo que nos encuentra preparado para con las normas de calidad y aprobado el protocolo que desarrollamos la buena práctica de manufactura sobre todo ética empresarial y responsabilidad social empresaria por eso tenemos la posibilidad de estar homologados por todos los supermercados internacionales que están en el país bueno eso es muy importante muy importante porque también deciden a ellos desde arriba la exigencia ellos tienen que estar cuidados una cosa recíproca nosotros no podemos fabricar un producto hacia un gran supermercado vamos a llamarle sino estar respaldado por una calidad pero una calidad certificada o sea que ustedes también tienen laboratorio obviamente dentro de la empresa con todos los chicos 12 personas en laboratorio actualmente entre ellos son licenciados en química ingenieros en alimentos y ahora estamos con pasantes también bueno eso es una gran satisfacción una gran enorme satisfacción que yo lo estoy recalcando día a día hemos trabajado mucho con los colegios secundarios con la municipalidad de 3 febrero con la unión industrial de 3 febrero con la cámara de comercio de 3 febrero fomentando lo que hoy se llama prácticas profesionalizantes ya van 8 o 9 chicos que pasan por nuestra empresa en los últimos 2 años 3 de los cuales ya quedaron efectivos por haber cumplido con enorme satisfacción si la verdad que para nosotros yo los felicito porque yo acá tuve 2 chicos también el año pasado primero que linda juventud que tenemos punto 1 eso no lo estamos viendo a veces y existe en segundo la gan aprender que tienen los chicos y luego saben saben son innovadores claro entonces es bueno para todo porque además te están insertando juventud te están insertando la experiencia de ellos de jóvenes que una vez vienen con iniciativas vienen con nuevas ideas y obviamente hay que escucharlos por supuesto encarrilarlos y ver todo lo que es posible nosotros estamos en deuda con los jóvenes entonces tenemos que de alguna manera darles lo que no generaciones anteriores no han podido recibir y no han tenido oportunidad además veo como se mueven algunos jóvenes y sabemos que nosotros cuando lleguemos a edades complicadas que ya estamos cerca vamos a tener un grupo de jóvenes que van a estar siendo pilares de nuestro independiente de nuestro y con ganas porque yo tengo un orgullo de manejar a estos chicos te quiero comentar que cuando yo tenía cuando yo fui adolescente de 16 años comencé como joven profesional en una empresa de artículos de limpieza o sea yo tengo algo muy especial con los jóvenes la verdad que sí yo cuando escuché esa nueva técnica que se hace ya unos cuantos años en la provincia de Buenos Aires estaba la Unión Industrial que hablaba Firilicio ya fue después el presidente pero antes estaba este hombre increíble yo me gustó la idea y cuando en Capital Federal en Ciudad de Buenos Aires hubo los líos que hubo el año pasado recuerda sí para que no quieren que eso para que no no entendieron nada hay gente que no entendió nada es una cosa increíble la verdad que indigna ver esas cosas que se veían por eso los hijos tomados totalmente y uno que yo lo creía que tenía cada dos chicos el año pasado y ustedes están teniendo ahora y me decían es lógico que los chicos hasta se quedan después pero por supuesto porque ya es una práctica que lo va formando profesionalmente con el título está perfecto es importantísimo muy bien pero en el mercado laboral es distinto con el título sin experiencia ¿por dónde empiezas? totalmente y Luis ¿hasta dónde piensan llegar? ¿cuál es la idea? ¿van a seguir creciendo? no porque la calidad está he visto marcas muy lindas en los supermercados pero de Gandolino falta obviamente hay otras marcas ¿hay competencia? ¿tenemos competencia? por supuesto sí pero eso te da fortaleza también porque tenés que esmerarte constantemente y no dormirte en los laureles ¿los costos andan bien? hay que pelear como siempre ¿están acorde a la necesidad de la gente? bueno a ver hay que tratar de ser eficiente para que tener un costo adecuado relación calidad producto costo-beneficio pero es fácil y nunca lo fue nunca lo fue pero bueno la parte positiva que se está hablando ahora a nivel nacional es positiva yo creo que sí porque piensan bajar el impuesto a las ganancias a quienes reinvierten las ganancias por eso sería una ayuda importante porque nos ayudaría a perfeccionar invertir más para siempre en el caso particular nuestro de mejorar ¿no? o sea que yo como de un momento para seguir creciendo ustedes van bien seguros veo que están yendo seguros sobre el camino ya bien andado ¿no? lo que puede haber con estas nuevas políticas económicas es mayor presibilidad uno puede predecir un poquito más y planificar es decir hace unos años hacer un programa quinquenal de desarrollo era una fantasía tenía que hacer el programa la semana que viene y hoy afortunadamente no te digo un quinquenal pero un plan a dos años a lo mejor nos animamos de cualquier forma siempre estamos desarrollando cosas nuevas más todavía hay unas tantas cosas nuevas estamos avanzando si no hay innovación no hay crecimiento si no hay crecimiento hay estancamiento me gustaría que la gente invitara a la gente Néstor al sitio de ustedes he visto he entrado a la página Doña Noli uno propone en Google todo el mundo los chicos también lo hacen Google Doña Noli y ves una página muy bien preparada donde ahí ves la cantidad de productos te las van pasando y eso demuestra a la gente de qué estamos hablando usted también lo puede hacer en su casa y va a ver de qué estamos hablando qué empresa es con tanta seguridad y con tanta calidad yo le contaba a Luis le recibí un obsequio en una reunión de la cámara empresaria de 3 de febrero un pan yo realmente no lo había comido nos encantó dije pucha mirá o sea que qué bárbaro se hacen caseros en 3 de febrero muy bien y mi señora tuvo la habilidad de tostarlo riquísimo pero no rico riquísimo digo pucha y se hacen caseros y yo no lo conocía ese pan yo no lo conocía felicitaciones pero me refiero que evidentemente se puede hay cosas panes que no se pueden comer más a los dos días eso es lo que yo te decía lo que tiene lo que tiene ventaja una pyme frente a otra empresa es que tiene esa flexibilidad de estar permanentemente investigando la mejora y no estar esperando la receta de una casa matriz que venga y que le diga lo que tiene que hacer nosotros somos argentinos la provincia de Buenos Aires y sabemos que es lo que a la gente le gusta porque obviamente tenemos un grupo que se llama Club Noli que son degustadores que les pedimos opiniones los encuestamos cuando hay un desarrollo nuevo les llevamos productos o sea hacemos productos adaptados a la gente no a nuestro gusto al gusto de la gente lo que nos van informando porque el ama de casa como decimos son los que nos van informando que es práctico que no es que le gusta que le deja de gustar y tratamos de enfocar a ese tipo de producto y bueno a la vez masivamente para poder bajar costos y llegar con un producto adecuado yo te escucho hablar y te noto un hombre aplomado experimentado eso es bueno para una empresa porque hay que estar arriba de este caballo es de suponer que sí bueno uno tendrá por dentro las soluciones ya esté armado de tu equipo pero evidentemente es muy lindo y como lo verás vos a Luis que es el que está arriba del carro que importante estar calmo somos un equipo en nuestra empresa hay un equipo no se toman decisiones unilaterales eso es inteligente la inteligencia siempre se ha hecho es una forma de crecer yo siento con lo mismo yo vengo de formación orientada hacia la ingeniería más que nada y trabajé muchísimos años en empresas multinacionales acostumbradas a una cultura determinada en un momento determinado cuando Luis me invita a acompañarlo en su aprendimiento hace 17 años 13 13 años van a ser 17 dentro de los 4 años cuando uno ingresa a una empresa de estas características sobre todo familiar y encuentra que somos todos iguales simplemente que hay alguien que conduce y fija y que tiene la misión y de ahí baja la misión a cada uno de nosotros y hay una muestra claramente el mundo cambia o sea a mí personalmente me cambia o sea yo decía cuando uno trabaja en una empresa de una magnitud muy importante que son importantes no reniego de eso porque yo aprendí muchísimo se aprende mucho tengo un capital que no me lo saca nadie y afortunadamente pude aplicar algunos conceptos en la empresa pero cuando uno ingresa a un ámbito y se siente en la casa la verdad que uno se siente en la casa yo siempre digo cuando uno se levanta a la mañana se mira al espejo se está afeitando y no tiene una idea nueva bueno que se quede que se haga pero en las pimas lo que pasa es eso en las pymes uno se levanta y siempre hay una idea nueva para la empresa ¿cuál es tu posición en la empresa? ¿cuál es tu? yo soy gerente general formo parte del directorio este juntamente con Claudia que es la segunda generación y ahora viene la tercera que es Nicolás en la empresa este y algunos colaboradores de 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 planta de pan que comenzó a los 17 años en la empresa barriendo y hoy es el gerente de planta y tiene 180 personas a cargo ya que se puede llegar a cualquier nivel cuando hay necesidad cuando hay trabajo y ganas se puede ahora no me dijiste la fárrica que tenía de camisetas ¿no? debe ser buena y limitada ¿no? porque tiene puesta la camiseta y se ve que todo lo que están trabajando ahí se han puesto la camiseta es muy exclusiva esa fábrica ¿no? sí a ver tenemos bueno discutimos llegamos a en el directorio ya hace unos cuantos años y premiamos a la gente con distintos incentivos por puntualidad tenemos una clasificación de 0 a 10 el que saca 8 también lleva un premio a la eficiencia tenemos tres premios y eso lo llevamos anotadito a lo largo de todo el año cuando llega fin de año los distinguimos con diplomita que eso es muy bueno muy bien pero aparte aparte le damos un premio mensual durante 12 meses así como aspiramos el 50% de la gente se gana ese premio quiere decir que es un sueldito extra que lo tiene pero eso no quita el presentismo mensual total no es un regalo es una cosa que se ha ganado cada uno y que tiene límite un año un año 12 meses claro pero no es tampoco un mes 12 meses el esfuerzo que ha hecho tiene 12 meses de recompensa y hay una posibilidad del año que viene de repetirlo y repetirlo tenemos gente que todos los años la tienen claro se saben que hacer hay una diferencia de sueldo entre un operario que está con la empresa y el operario que viene a trabajar que también es bueno también es bueno es respetable te voy a dar una primicia con respecto a esto porque ahora cuando nos vamos de acá vamos a entregar los premios tenemos prácticamente el 35% de los empleados que no han faltado nunca durante el año tenemos el 30% de los empleados y poco más que han sacado calificación de 8 a 10 y tenemos el 25% no el 20% de los empleados que se destacaron por alguna actividad que han desarrollado ellos alguna ciudad y demás o sea por eso decía Luis que tenemos el 50% del personal que cobra premios por algún motivo eso es el símbolo de una empresa que quiere crecer que respeta a su personal que quiere seguir y realmente los felicito de corazón porque sé cuando uno ha sido empleado vos lo has sido también que lindo que te reconocía en el trabajo yo también trabajé en empresas muy importantes y yo me sentía bien todos los años porque antes era por años que nos daban ese premio y realmente uno se siente bien y eso es bueno para que la gente crea que se puede hacer cosas y bien sin ningún problema yo tengo que agradecer la visita yo sé que es muy sacrificado van a la entrega de premios ahora pero no podíamos dejar de pasar este año sin que ustedes vienen acá y le agradezco de corazón que haya venido Luis eso es el sacrificio del tiempo mira no es un placer estar contigo sabemos de tu impronta de atender a todas las empresas de la zona y demás tu trabajo de periodista durante tantos años algunos años y siempre colaborándonos porque creo que es una somos todos necesarios entre uno y otro cada uno en su puesto cada uno en su tarea pero todos nos necesitamos mutuamente en el caso tuyo para divulgar lo que hacemos nosotros modestamente y nosotros bueno tratando de esas 250 familias directas y esas 100 indirectas que podemos ayudar a desarrollarse hay un interés económico atrás de todo esto de otra forma no lo podríamos hacer pero bueno es parte de lo que hacen las pymes estoy seguro que nos está viendo gente que tiene empleados o amigos parientes en tu empresa estoy seguro que ellos saben están reconociendo este esfuerzo y por supuesto Néstor gracias por estar acá también por favor gracias esto es en Hacemos Comentarios te habíamos presentado ni más ni menos que a don Luis Mariani y a Néstor Sansón que son el ejecutivo de la empresa Toñanoli que usted ya conoce seguramente y si no corra ya al supermercado o al chino que es su cuadra y vea que estamos hablando o ingrese a nuestra web por lo menos en Hacemos Comentarios la web sí a la tal pie estamos colocando la dirección puntual Instagram Facebook Noli ahí está lo estamos colocando al pie en Hacemos Comentarios no se va Osmecon Salud Obra Social Médica del Conurbán abierto a todas las familias estamos en San Martín Caseros Villa Ballester 4753-9300 entre el ruido de la púa en un disco y el ringtone de tu celular nace la motoneta diseño vintage motos que fueron emblema en la década del 50 ahora puede ser tuya tablero vintage asiento dividido con butaca trasera desmontable funcional en tres versiones rojo scarlet azul zafiro verde brit ahora podés tener tu motoneta hoy es Zanela líder en ventas pinturerías acuario presente en todas las necesidades para renovar tu lugar en el mundo te propone la oferta increíble como distribuidor oficial de Riopin láctez interior e exterior fórmula expresión y técnica membrana plástica pasta blanca impermeabilizante y también pintura para frentes y medianera fórmula estética adquiriendo 20 litros obtenés un 10% de descuento efectivo o tarjeta más 4 litros de regalo entrega a domicilio 4 764 0642 4 754 2459 pinturerías acuario nueva sucursal carrillo 2601 san martín mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada hasta el más mínimo conflicto requiere una solución mejor consulta a un abogado este es un mensaje del colegio de abogados de san martín tus derechos nuestro deber el intendente tagliaferro en morón estuvo entregando aportes económicos a diferentes organizaciones civiles para su crecimiento mantención bueno acá le puedo leer si quiere la sociedad de fomento y bueno todo lo que sea en el club social y deportivo defensores de castelar el intendente tagliaferro entregó aportes económicos realmente esto es muy bueno y usted va a ver la nota acá que hemos visto la foto que estamos viendo la alegría de la gente es una maravilla y felicitamos porque no solamente fue este caso hay muchos muchos lugares esta iniciativa forma parte del fondo de fortalecimiento institucional que está permitiendo concretar proyectos a organizaciones civiles de todo morón me consta lo he visto me alegra y le puedo asegurar que tiene sus buenos frutos así que felicitaciones a morón y a su intendente como dice siempre nuestra gobernadora tagliaferro y valenzuela intendente de morón y 3 de febrero respectivamente estuvieron en las obras de la avenida pedrier la nueva avenida pedrier el intendente tagliaferro mencionaba que después de las fiestas va a haber una nueva avenida pedrier y por su lado valenzuela diogo valenzuela decía cosas parecidas su embellecimiento las nuevas luminarias la demarcación esto hace que los vecinos se encuentren mucho más protegidos con la seguridad con la agilidad y basta de pozos y problemas que podía encontrar porque no me acompaña a ver esta nota la ventaja es que nosotros y en este caso con Diego éramos un equipo antes de llegar a la responsabilidad de la gestión y hoy venimos acá una obra a la que Diego le ha puesto muchísimo y que la hemos trabajado y que la hemos soñado juntos y la verdad nos parece mentira estar pensando que después de las fiestas esto va a ser una realidad para lo que significa para nuestros vecinos en términos de seguridad en términos de seguridad vial de estar mejor esta es una obra importante que trabajamos juntos con Ramiro porque estamos sobre una avenida que nos une pero que divide las jurisdicciones así que bueno es una obra integral de bacheo de iluminación de demarcación para mejorar la vida de los vecinos del entorno más allá de las jurisdicciones y por eso la trabajamos en conjunto va a ser directamente otra avenida Pedriel y me parece que este es el tipo de cosas para las cuales la gente nos vota y nosotros tenemos que rendir cuenta y la forma de rendir cuenta es así es trabajando y es mostrando resultados tangibles y concretos Estuvimos para festejar el fin de año en el centro de jubilados que está Martín Coronado que usted ya conoce y no queríamos faltar para esta fiesta hacía mucho que no íbamos y bueno la pasamos muy bien nos alegramos la gente la alegría que tiene lo bien que la pasa y bueno y compartimos un momento con ellos muy buen asado como siempre felicitaciones y nos veremos seguramente con ellos en el próximo año feliz año nuevo estimados jubilados hoy es la imagen hoy es la imagen la imagen y no me pareció que no me pareció y solo en encontrar tus ojos que me siguieron en todo el camino un día monte a caballo recorrí campo buscando olvido Pero que voy a olvidarte si sos la sombra de mi destino Pero que voy a olvidarte si sos la sombra de mi destino Estilo Español, toda España sin grietas y con todas las novedades Todos los domingos, de 9 a 11 horas Conducción, Beba Vicaera y Elsa Sánchez, AM10320, Área 1 Ascensores Dianca, modernos de impecables diseños Por cada necesidad y con todas las normas de seguridad Edificios, montacargas, montavehículos y residenciales Tecnología de avanzada, señalización digital y auditiva Servicios de postventa y mantenimiento Con personal altamente calificado Hay una sola posibilidad y es Dianca Ascensores, 4462-4300 www.diancaasesores.com.ar Si es monotributista, trabaja con relación de dependencia O desea ser adherente a una obra social para toda su familia Esta es su oportunidad Osef Hanna Consulte llamando al teléfono 4665-7958 Pinturerías Acuario Presente en todas las necesidades para renovar tu lugar en el mundo Te propone la oferta increíble Como distribuidor oficial de Riopin Láctez interior e exterior Fórmula expresión y técnica Membrana plástica, pasta blanca, impermeabilizante Y también pintura para frentes y medianera Fórmula estética Adquiriendo 20 litros Obtenés un 10% de descuento efectivo o tarjeta Más 4 litros de regalo Entrega a domicilio 4-764-0642 4-754-2459 Pinturerías Acuario Nueva Sucruzal Carrillo 2601 San Martín En la ciudad del Palomar, en Casano Irpino, una vez más Estuvimos festejando la última fiesta El último almuerzo del año 2017 En este caso Con muchas novedades Entre otras La inauguración de los equipos de aire acondicionado Para este hermoso salón Que tiene esta entidad italiana Realmente hay una maravilla Esto le recuerdo que hace poquito Hubo un hecho muy importante En la Municipalidad de Morón El Intendente Tayla Ferro Había hecho una donación al respecto Porque estaba haciendo en diferentes entidades de bien público Instituciones oficiales, clubes de jubilados y demás Aportes económicos que ayudan A financiar detalles de los clubes Para mejorarlo Para que la gente esté bien Que esté la familia Que los chicos salgan de la calle Y en este caso Ha sido beneficiado la asociación italiana Casano Irpino Del Palomar, como les decía Y entonces se imagina Fue el primer día de fiesta Con aire nuevo Una maravilla La pasamos re bien El baile, la taratera, la alegría Los premios, la rifa Todo, todo como siempre Casano Irpino se destaca Y estamos muy contentos De haber sido invitados una vez más Como siempre nos tienen acostumbrados Y bueno, la pasamos re bien ¿Qué más podríamos pedir? Y desearles a todos Los de Casano Irpino Casaneses Lo mejor para el próximo año Y han terminado muy bien Con estos equipos hermosos Que han logrado por él Así que bueno Disfrutemos juntos Lo que hemos estado viviendo Este último domingo 17 de diciembre El baile, el baile, el baile ¡Gracias! 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 ¡Gracias a vosotros, muchas gracias y en 2018 nos encuentro más comido que nunca! Gracias a los alegrens, gracias a la gestión de la UGC3 y todo el palomar. Saludos amigos, gracias a todos, buen año. ¡Bravo! 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 Nosotros, familiares, sus nietos, sus sobrinos, sus hermanos, papás, mamás, todos, todos reunidos. La Casa Grande, ¿se acuerda de Sandrín? La Casa Grande, ¿eh? Usted sí que se acuerda de eso. Así que le dejamos esta pequeña orquesta que usted ya conoce para disfrutar de estos últimos segundos y nos vemos, si Dios quiere, ni más ni menos que en siete días. Gracias a esta hora y por este canal, no se olviden. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!